Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de educación cristiana. Le pido a Dios que tanto ustedes como su familia se encuentren bien. Para dar inicio vamos a orar. Recuerden que la oración es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios. Así que ahí en casita póngase cómodos, cierre sus ojitos y hagamos esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu grande amor y tu misericordia. Te damos gracias Señor por toda tu creación. Te damos gracias Padre por dar a tu Hijo Jesús que muriera en la cruz del Calvario para que nosotros a través de su sangre preciosa Señor tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Gracias por todo lo que nos das todos los días. Señor Jesús en este momento yo te pido por la vida de cada niño que mira esta transmisión. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Señor guárdalas en tus manos poderosas. Guárdalos Señor como la niña de tus ojos y cúbrelos bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias Señor por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a trabajar la lección número 3. Es de nuestro libro que se titula El cordón de grana que salvó a una familia. Y el texto lo vamos a copiar 5 veces en nuestro cuaderno y vamos a memorizar. Y dice así, los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Salmos 106.10 La lección de este día, ustedes la van a leer allá en casita, yo les voy a narrar un poquito. Dice la lección que Josué era el líder del pueblo de Israel, ¿verdad? Él era el encargado. Entonces Dios le había dicho que les iba a entregar la tierra prometida, pero para eso ellos tenían que conquistar Jericó. Entonces Dios le había dicho a Josué que él enviara dos hombres que fueran espías y que fueran a ese lugar a ver cómo estaba todo. Y Josué, ¿verdad? Obedeció a Dios y mandó a dos hombres. Cuando estos hombres llegaron a Jericó y dice que ya habían recorrido todo el territorio, ya habían visto cómo estaba todo. Entonces ellos iban a regresar a donde estaba Josué. Cuando ellos querían salir, se dieron cuenta, ¿verdad? Que los oficiales del rey estaban por ahí y que las puertas las habían cerrado. Y entonces ya no pudieron salir. Ellos se acercaron a una casa de una mujer llamada Raab y dice que fueron ahí con ella. Y la mujer al verlos vino y los ayudó, los escondió, los subió arriba de la terraza de la casa y los cubrió y ahí los escondió. Cuando los oficiales llegaron allá a la casa de la mujer, le dijeron que si ella había visto a los hombres y ella dijo que no, que ella no los había visto y que no se encontraban ahí. Entonces los oficiales se fueron y cuando se fueron ella corrió a decirle a los hombres, ¿verdad? Que ya se habían ido porque ella sabía que los querían matar. Entonces les dijo que ya podían salir, que ya había pasado el peligro. Pero ella les dijo, bueno, ¿ahora cómo van a salir? Pero la casa de Raab dice que estaba en la orilla, ¿verdad? De la ciudad y había muralla y ahí había una ventana. Entonces ella vino y colgó en la ventana un cordón rojo, podemos decir un lazo rojo y hizo que descendieran, ¿verdad? Ahora los hombres por medio de ese lazo bajaron y ella dice que estaban muy agradecidos, los hombres estaban muy agradecidos con ella y le dijeron, bueno, como tú guardaste nuestra vida, nosotros también cuando vengamos y conquistemos Jericó, vamos a guardar tu vida. Ella eso le había pedido a los hombres que por favor no vayan a hacerme daño a mí ni a mi familia y ellos dijeron, sí, vamos a hacer esa promesa contigo, vamos a guardar tu vida y la vida de tu familia. Y este cordón va a ser la señal, este lazo por el cual nosotros bajamos y que tú nos ayudaste, por medio de eso nosotros vamos a ver la señal y vamos a guardar a todos los que estén en tu casa. Entonces, niños, esta enseñanza, ¿verdad? Nos enseña a nosotros que ese lazo, ese cordón rojo que salvó la vida y la familia de Raab en este día representa también a Cristo. Cristo Jesús fue el encargado de ir y morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, él murió, él fue ese cordón que dio su vida y a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y nosotros podemos encontrar la salvación de la condenación eterna a través de Cristo Jesús. Esta lección es muy bonita, ¿verdad? Que nos enseña de que cómo ella por ayudar Raab, por ayudar a los hombres de Israel, Dios guardó su vida. Hoy también nosotros al guardar a Cristo en nuestro corazón, aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, nos libra, ¿verdad? De la condenación eterna. Así que niños, vamos a trabajar nuestra lección, vamos a trabajar la página número 9 de nuestro libro y dice, vamos a resolver las sumas y vamos a colocar el resultado de la suma, vamos a ver la letra que tiene cada suma y la vamos a poner a un lado para que podamos leer lo que nos quiere decir. Luego trabajaremos la página número 10 de nuestro libro y usted va a investigar y va a hacer un informe de lo que se nos pide aquí en su cuaderno y luego va a trabajar todo lo que dice la página 10 de nuestro libro. Y a continuación yo les voy a dejar una coreografía que se titula Eres mi padre y espero que ustedes la puedan aprender ahí en casita para cuando Dios nos permita regresar al colegio podamos todos juntos realizarla y practicarla también aquí en el colegio. ¡Gracias! 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 Todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle No existen hogares de mis compañías Quiero que todos conozcan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día darte adoración Amor tan perfecto, un poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará fue el fin De todo mal me librarás Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará fue el fin De todo mal me librarás Niños, ahora trabajaremos la lección número 4 de nuestro libro Que se titula Una caminata en medio del mar Y el texto que vamos a copiar cinco veces en nuestro cuaderno y vamos a memorizar Dice, tú eres el Dios que hace maravillas Hiciste notorio entre los pueblos tu poder Salmos 77, 14 La lección de este día nos dice que el pueblo de Israel había sido esclavos por muchos años en Egipto Y luego Dios había enviado a Moisés para que él liberara y guiara al pueblo Y ya muchos sabemos la historia de todo lo que pasó Entonces dice que el faraón dijo Bueno, está bien que se vayan, ¿verdad? Pero después de mucho tiempo cuando ya el pueblo había salido de Egipto El pueblo de Israel, todas las familias de los israelitas Caminaban rumbo al desierto Dice que el faraón se arrepintió y le dijo a su ejército que se alistara Y que iban a ir y iban a regresar de nuevo al pueblo de Israel Pero cuando iban allá en el camino Dice que los israelitas de lejos pudieron observar Y vieron cómo los israelitas, los egipcios se acercaban a ellos, ¿verdad? Cómo venía allá el faraón con todo su ejército Entonces dice que ellos se atemorizaron y empezaron a aclamar a Dios Y no hallaban qué hacer porque enfrente tenían el mar Y por lado detrás venía el faraón con todo su ejército Entonces dice que Dios habló a Moisés y le dijo que no tuvieran miedo Y que todos marcharan y que caminaran allá donde estaba el mar Y cuando llegaron dice que Dios le dijo a Moisés que levantara su vara Y Moisés obedeció todo lo que Dios le había hecho Y dice que cuando él levantó su vara El mar se dividió y quedó un camino para que ellos pudieran pasar Y pasaron dice que todos marchando, caminando en seco en medio del mar Y cuando ellos ya iban terminando de cruzar el mar Dice que allá venía cerca el faraón con su ejército Y ellos vieron que los israelitas habían también cruzado el mar Y ellos empezaron a caminar donde estaba el camino en medio del mar Y dice que cuando los israelitas ya habían pasado Y todos terminaron y llegaron al otro lado Dice que Dios vino y le dijo a Moisés que volviera a levantar su vara Y Moisés hizo y el mar otra vez se volvió a cerrar Y el faraón y todos los egipcios Que todo el ejército que había ido con él Dice que murieron, se ahogaron En esta lección niños Dios nos enseña que Dios muchas veces muestra su poder Para guardar nuestras vidas Que hubiera pasado si Dios no hubiera ahí intervenido Hubieran fallecido las familias del pueblo de Israel Pero Dios sobró demostrando su poder Muchas veces Dios hace lo mismo en nuestras vidas Cuando estamos enfermos Dios muestra su mano poderosa de sanidad En nuestras vidas y Dios manifiesta su poder en nosotros Solo quiere Dios que nosotros obedezcamos Y creamos en él Y él va a ser la obra Él va a ser el milagro en nuestra vida Entonces vamos a trabajar Nuestro libro en la página 11 Y ahí dice Sigue la dirección de las flechas Para que puedas hallar el mensaje Que hay dentro del cuadro Vamos a trabajar este ejercicio Siguiendo las flechas Por ejemplo el primero dice Está la flecha para acá Nos corresponde colocar sí La siguiente va para arriba Es El siguiente sería para un lado Si es necesario Y así sucesivamente ustedes Hasta que completen la oración Que trae este ejercicio Luego trabajaremos La página número 12 Pero en la parte de arriba dice Reportes en acción Investiga y hace un informe De los siguientes puntos Estas preguntas ustedes las van a trabajar Y las van a contestar en su cuaderno Y luego van a usar su Biblia Y van a buscar cada cita Que aquí encontramos Y esa cita nos va a decir A qué imagen de la figura corresponde Y así hasta que terminemos Todos los ejercicios que tiene la página 2 Espero niños que hayamos aprendido Algo muy bonito Verdad de la palabra del Señor Y que sigamos confiando en Dios Que Dios guarda nuestras vidas Y nuestras familias En estos tiempos tan difíciles Que estamos viviendo Solo que tenemos que confiar Creer en Él Adorar y bendecir su nombre Bueno niños Espero verlos la siguiente lección Dios les bendiga Y hasta la siguiente clase Dios quede con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!